40 personas del área de influencia del Estudio Sísmico Flamencos 3D de los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres recibieron capacitación técnico-científico, 15 colmenas con abejas reina altamente productivas, suministros, equipos y herramientas para iniciar el proyecto productivo denominado Apicultura Sostenible para Todos. El programa Apicultura para Todos, ejecutado por la empresa PetroSarmic Gracias, y en el marco de la Sísmica Flamencos 3D, tuvo la posibilidad de darle a las comunidades de Puerto Wilches del área del polígono esta inmersión en lo que es la apicultura, tener la posibilidad de capacitarlos de manera formal con personal profesional en todo lo que es la apicultura y además de eso poder generar ese incentivo a este grupo de personas para poder desarrollar la iniciativa de apicultura en el municipio de Puerto Wilches. Les agradecemos a todos los participantes, agradecemos a PetroSarmic por brindar un granito de arena al desarrollo de estas personas beneficiarias del proyecto Apicultura para Todos. Quienes participaron de este proyecto formaron una asociación de apicultores con el fin de liderar este proyecto y realizar seguimiento al apiario en busca de multiplicar las colmenas y poder iniciar un proceso de comercialización de miel y productos derivados.